¡Claro! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Ooooh! ¡Madafucka! ¡Puta la weá! ¡Un saludo a mi mamá, güey! ¡Puta la weá la había caído, güey! ¡Madafucka! Ya, igual alcanza a otro, ¿no? ¡Bien! ¡Tírate, si te lo tiráis a los tornillos! ¡Dale, dale, dale! ¡Con Chetumare, dale! Son las huevenas a la mitad. ¡Me gusta! ¡Con Chetumare, güey! ¡Nunca había que entrar a una talia con Chetumare, señor! ¿Qué estáis conmigo? ¡Dale, no importa, dale! ¡Ya, güey, ya! Se ha tirado y se ha matado Feo Puta la hueada Se la había comprado traza en la tabla Vámonos patinando allá Puta la hueada ya Si te la quiero no me voy Ahí quedan asaltos Abre ese huey ya la tenis trisada Hermano pisa los tornillos Oh que ruso